En la mesa de la Nación Más no podían creer el tremendo ridículo de Alberto con Maduro. Y los medios internacionales durante las dos semanas previas daban por derrotar a Maduro y les dijeron que si ganaba era por un trago. Alberto Fernández que fue la mebotas de la dictadura de Maduro y fue presidente de la Nación hasta hace un tiempito nada más, dice que Maduro actúa de buena fe. Hay una parte de esa percepción de persecución que tiene el gobierno de Venezuela que es verdad, es verdad, es verdad. O sea, los medios internacionales, yo miro mucha televisión internacional para ver las noticias del mundo, y los medios internacionales durante las dos semanas previas daban por derrotar a Maduro y les dijeron que si ganaba era por un trago. Entonces, yo entiendo que eso haya calado en el ánimo y en el sentimiento de Maduro y del gobierno. Lo que no entiendo es, si ganó, ¿por qué no muestra las evidencias de su trunfo? ¿Por qué no las hace públicas? Lo que dice Alberto Fernández, nada, me humilla un poco como país, pero es lo que le decimos siempre a los amigos venezolanos, eso no es la verdadera Argentina o no es la Argentina que hemos logrado detener. Me sorprende la... Es que bueno, eso no es la Argentina que... Que hemos logrado detener. La Argentina ha apuntado a lo que vimos recién con Alberto Fernández y lo que vimos peor con Víctor Hugo Morales que hemos visto hace un rato. Lo que no me deja sorprender es la capacidad de autodegradación y autohumillación del expresidente. Digo, un tipo al que le negaron el pisar el territorio venezolano siendo un expresidente, sigue lavándole la cara, sigue tratando de llevarse bien con estos muñecos. Digo, la capacidad de autohumillación de nuestro expresidente es vergonzosa, ¿no? El significado de Maduro dentro de la presidencia es igual a muchísimas muertes, a muchísimos sueños que se vieron totalmente quebrados. Y sobre todo, ver cómo la democracia y cómo la voz de tantas personas se ven totalmente arrebatadas. Repareció el tibio de Alberto hablándose de las elecciones, diciendo que se realizaron pacíficamente, pero que las demoras al cierre de los comicios llamaron la atención. Por eso, el expresidente cuestionó a Maduro por no mostrar las actas de los comicios en Venezuela, aunque admitió que hay una supuesta persecución política contra el dictador venezolano. Los periodistas de la Mesa de la Nación Más quedaron sin palabras por estas pavas que dijo Alberto, y lo dejaron en evidencia como el lamebotas que es. Adiós. 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 Adiós.